Por parte de la concesionaria Autopista del Río Grande, queremos aclarar a la opinión pública que algunos de los puntos públicos que se encuentran en el corredor vial, como es el caso del BR16 más 500 de la ruta 4513, sector Payoba, que se encuentra a mis espaldas, no forman parte del contrato del proyecto. Estas condiciones de deslizamientos o pérdidas parciales de la banca fueron precedentes al recibo de la infraestructura vial por parte de la concesionaria y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es importante resaltar que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Invías tuvieron un acuerdo para atender estos puntos críticos, los cuales a fecha de hoy están en estas condiciones. Aunque estos sitios críticos no se encuentran dentro de nuestras obligaciones contra las cuales la concesionaria ha venido implementando los planes de manejo de tráfico para garantizar la seguridad y la transitabilidad a los usuarios.